¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están esas nalgas? Hoy, Valiendo Bolsa, con el Dr. Matasano, hablaremos la vida después de la rural. Tenemos aquí al Dr. Anthony López. Gracias. ¿Desempleado? Desempleado como todos, como muchos, porque es la realidad, tú lo sabes. Todos nos vendieron ese gran sueño de una vez que te gradúes, ibas a nadar en dinero. Lo malo fue que no nadamos en dinero. Y en eso se basa el nombre del podcast, que estamos valiendo bolsa. Como todos, como algunos. Tú también estás valiendo bolsa, y lo sabes. ¿Desde que has salido de la rural, a qué nomás te has dedicado? Desde que salí de la rural, me dediqué un tiempo a descansar. Ya, ya. Rasking ball. Rasking ball. De ahí, como ya volví a casa, comencé, como bien dice, a reactivar ciertos cachuelos que yo hacía antes, durante la carrera, en vacaciones. ¿Robar motos? No. Esos no. No, eso no. Eso ya está copado. Ya la empresa que se encarga de eso, ya tiene todo copado ahorita. Entonces, volví a... Vota, bótese cargazo y sigamos bien. Volví a activar esas actividades. Y también un poco a hacer práctica médica en mi comunidad. Entonces, con esos estados, también a la vez, también creo que como muchos he podido tener ciertos trabajitos temporales, cubriendo guardias o colaborando en alguna otra actividad médica, y por lo cual se ha ganado dinero y me ha servido para las cosas básicas. No voy a decir que para lujos, para viajes. Para la canasta básica. Para la canasta básica, para el litro de aceite, para la funda de sal. Y, o sea, bueno, no es muy frecuente que salga un trabajo, ¿no? Porque digamos que salga un trabajo como médico, puede parecer mentira, pero al mes... La tuberculosis, el doctor, está cada vez matándolo más. Está activa. Está activa. Puede parecer mentira, pero... Ya, ya, sigue, sigue. Puede parecer mentira, pero en realidad no es muy seguido los trabajos que resultan como médicos. Claro. O sea, yo por ejemplo, les voy a ser muy sinceros, he tenido que trabajar vendiendo uniformes. ¿De qué más he tenido vendiendo certificados médicos? Ya. Toca, señores, toca. Y el que me diga, no doctor, eso es antiético, señores. No es antiético sobrevivir. Claro, es verdad. O sea, ya en un mundo perfecto, obviamente es antiético, animal, pero ya en el mundo real. Eso también es otra cosa. O sea, en la universidad te preparan mucho y te idealizan mucho la práctica o la vida ya como profesional. Te dicen, no es que cuando usted tenga un paciente, y todos lo resumen al paciente, pero nunca te dicen, es que cuando usted vaya a una entrevista laboral, o cuando usted quiera buscar trabajo, o cuando usted le pregunten tal cosa, o cuando usted se le para enfrente el coordinador de no sé qué, el encargado de recursos humanos, nunca te dicen eso. Ya, entonces, eso también es otra vaina que uno, cuando ya sale de rural, si vas a hacer como quien dice, o sea, a querer un trabajo en una institución pública o privada, no estás preparado para esa vuelta. O sea, porque nunca lo leíste, nunca una materia, nunca nada. O sea, y eso también a veces es lo que yo, lo malo que a veces pasa en ciertos alumnos que se graduan muy rápido. El ventilador me hace que cocer. Ya, el ventilador. La culpa ahora es del ventilador. ¿Apaguemos el ventilador entonces? No. Demostrando aquí a la audiencia que uno es chido y graba con ventilador. Retomamos luego que al doctor se le salió medio pulmón. El pulmón salió del chat. Sí, el pulmón salió del podcast. Bueno, ya, entonces... Dentro de las cosas que has tenido que hacer, has estado dando clases. Sí, 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 una de las actividades que yo tenía... Pero no son nada relacionado a la medicina. No, no, no. ¿Algunas de tus amistades cuáles han sido los trabajos así que tú has dicho como que no te lo esperas? Que luego de ser médico terminan trabajando de eso. Algunos, sé que algunos se han dedicado a hacer Uber, por así decirlo. O sea, taxis, taxis ejecutivos. Otros también están en la línea de... Vender ropa de Shane. Vender ropa de Shane, vender artículos de Tupperware. O sea, están literalmente haciendo cualquier actividad que les dé dinero. Vendiendo la cola. No, eso no creo. O no sé, no sé. Y de ahí, ¿qué más? Bueno, y los otros, como te digo, o sea, ya por ahí han tenido medio medio un trabajito en cuestiones de medicina. Pero siempre ha sido como que reemplazando o curiendo uno o dos días y ya. Yo tengo... Guillermo, con el que solo salió en los videos, la partera. Él está ahorita trabajando en... En Old Navy. Ya. También vendiendo ropa. O sea, de verdad que no hay trabajo, ¿no? No hay trabajo. Claro, es que lo que pasa es que, por decirlo así, es un problema también a la larga la cantidad de profesionales que tienes. ¿Buenos o malos? O sea, cuando me refiero a buenos y malos, en el sentido de, con la nota que tú te graduaste o con los conocimientos que tú adquiriste en la universidad. Igual todos somos médicos, todos somos licenciados, todos somos obstetras, o sea, cualquiera de la salud. Y la demanda es bastante. Y, por ejemplo, en cuestión de médicos generales, o sea, hay bastantes médicos generales. O sea, hay 22 escuelas de medicina a nivel nacional, hasta donde yo sabía. Y actualmente algunas universidades particulares han abierto muchas más. Entonces imagínate, de aquí a 6 años ya no vamos a hablar de 22 escuelas, ya vamos a hablar de 30 escuelas quizás. Y cada escuela de medicina te está votando un promedio de 100 estudiantes. Entonces imagínate, 100 médicos nuevos cada año. Y la cuestión es que es la típica de oferta-demanda. Entre más médicos ahí intentan pagarte una miseria o sobreexplotarte. Eso también es otra cuestión. A ver, ¿qué es lo que pasa también? Que eso también es una cuestión con diferente efecto. A ver, se lo da a muchos médicos. Hay bastante oferta y demanda, demanda de parte de los usuarios que quieren turnos, que quieren atención médica, la, 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 la. Pero muchas veces también los prestadores externos, sobre todo ciertos centros médicos, te quieren pagar cosas pero locuras de sueldo por una jornada completa, por jornada de lunes a viernes de 8 a 5 y sábado también de 8 a 2, de 8 a 4. Y aquí lo cómico o lo gracioso de todo esto es que tú puedes llegar a creer de que, bueno, nadie va a aceptar eso. Pero siempre hay alguien que lo va a aceptar y es ahí donde se empieza a normalizar, ¿no? Y la gente o la empresa dice como que, pero es que la gente se acepta esa paga. Y es porque siempre alguien está valiendo más bolsa de lo que tú estás valiendo. Entonces sí. Es que siempre esas cuestiones son una cadena. A ver, porque si yo tengo como prestador externo, yo dependo que el seguro me pague. Pero ¿cuándo me irá a pagar el seguro? Sabrá Dios. Porque ni ellos saben. Entonces, o sea, siempre es como una escalera o una cadena en donde lamentablemente ya el servidor de la salud es un peón más. Ya no es como antes. Pero cuando digo antes, hablo de los años 70, 80, 90, o sea, para atrás, la época de nuestros padres, por allá, donde sí el médico tenía mucha relevancia, mucho poder social, mucho poder económico. Pero ahorita ya somos tantos y, digamos, y ya la oferta de trabajo también es bastante porque quieren pagar, digamos, 500, 600 por una jornada completa. Yo tengo casos de amigos que salieron de su rural y es turro. Pero yo digo yo, para ellos es turro porque ellos están en una provincia donde todo, donde todo lo de salud, donde todo lo privado de salud solo es en su capital. Entonces, y ellos son de la capital de su provincia y ellos se ven prácticamente encerrados allí. Luego, pero si, si el hospital o la clínica donde tú estás trabajando se ve, o sea, en infraestructuras se ve grandes, tiene renombre, pero te quieren pagar 500 dólares por factura. O sea, ahí va el mocheo de... Y cabe recalcar, para la gente que no sepa, como que ahora le sale más rentable a todo mundo simplemente contratarte por facturación. ¿Qué quiero decir con esto para la gente que no sepa? Que tú no perteneces directamente a lo que es la empresa, no estás asegurado y en cualquier momento te pueden decir muchas gracias, hasta aquí no más. Entonces, te terminan como que pagando menos, que sería como que algo muy bueno que te paguen menos, pero estás afiliado. Porque todo ese tiempo que tú terminas afiliado al seguro, te sigue, o sea... Te representa a la larga. Sigues teniendo chance de jubilarte antes. También de que suponen que tienes acceso a un asfario. Muchas cosas, muchas ventajas del IES. Ajá. Que parece no tener, pero sí las hay. Sí, entonces ya, pues, entonces como te digo, esa es la cuestión. O sea, que mi amiga me decía, ah, sí, estoy trabajando, ya haciendo guardias, la, la, la. Y yo le digo, pero te pagan eso. Me dice, sí, es por factura. Y yo mismo tengo que pagarme el seguro. Y la, la, la. Entonces yo digo, chuta, qué turro. Y yo, yo sí me quedé así como loco, porque también supe el caso de otra amiga, que ella, vamos a decirlo así, ella por influencias del papá. O sea, por la típica, el amigo del amigo. Digo, oye, dale, quédense a mi hija en la clínica más top de la ciudad. Le digo así. Y chucha, y el otro día le escribo. Le digo, hey, ¿cómo estás? Me dice, sí, aquí, con el trabajo. Le digo, oye, conversa, conversa. Sale la cuestión del sueldo. O sea, gana bien. Yo esperaba. O sea, yo esperaba que ella, que ella, que ella me diga, ah, sí, estoy ganando 1.200, por decirte así. Lo básico. Ya, ya, lo que diría. Pero la mamá me sale diciendo, no, es que me están, estoy ganando 600, 700, algo así. Y la otra vez me dice, la otra vez que conversamos, me dice, no me pagan desde enero. Y estamos en marzo. Entonces. O sea, y la cosa es que uno como que se proyecta. Bueno, mira, la gente, la gente como que se niega a creerlo o por el hecho de decir que la vocación. Pero uno, uno muchas veces termina entrando a esto porque dice, medicina es una carrera bien posicionada y bien lucrada. O sea, a ver, vamos a ser claros, es bonito servir y todo, ayudar a la gente. Sí. Pero también necesitas que tú sobrevivir, necesitas tú alimentarte. Y yo me imagino que aquí toda la gente le gusta vivir bien. Entonces, espérate, de pasar, creo que en el internado se gana 4.80, más o menos. Ya, eso también es importante. Ponle 500 ya. Eso también es importante recordar. No, espérate, ya. En el internado uno no gana. Uno tiene un estipendio porque uno está como becario. ¿Cómo es eso? Porque sigue siendo estudiante, pues. Bueno, pero te paga. Ya, era 4.86 en la época. Ya, ponle 4.85, ya 4.80. O sea, la cuestión es que como que tú vas siempre, entre más avanzas, queriendo ganar más, ¿no? Claro. Y vas de 4.80, pasas a la rural que ganas como 900, más o menos. Y después de la rural tú ya te sientes como que ya empoderado, en el que ya ahora sí, ya soy un profesional. Y de nuevo te bajan como unos 600. Entonces, es como que chuta. Y más que todo, también te duele y te pega el hecho de que se solicita médico general o simplemente médico. Con los dos años de experiencia. Espérate, no haya de eso. El sueldo es, digamos, de 750 ya. Pero que tenga experiencia en ecografía. Que tenga experiencia en esto. Que tenga experiencia en lo otro. Que tenga, o sea. Por ejemplo, yo he visto ofertas de trabajo. Que dice, se busca médico general, ¿verdad? O sea, el sueldo es menos de mil. Pero te ponen que tengas experiencia de 4 años. De 5 años. Y es como que chuta, o sea. O sea, también tienes que ir a corte. Si se supone que tú me pidas a alguien experimentado. Es porque quizás va a tener un cargo quizás de más responsabilidad. Quizás coordinador de sala. Coordinador de algún servicio. Entonces, se supone que lo vas a pagar un poco más, ¿no? O sea, eso yo lo vi inclusive. Pero que vendría siendo como redundante el hecho que te piden experiencia. Porque se supone que si tú ya te graduaste es porque, ¿cómo sabes? No, además que todo se supone que te piden experiencia. Y ya pues, como a todo el mundo. Como a todo profesional. La experiencia debe verse reflejada en la remuneración. Porque, vamos a decirlo así, en general. A un profesional. A un profesional, sea de cuestiones universitarias. O sea, de cuestiones artesanales. O técnicas, tecnológicas. Tú no le estás pagando por lo que te hace. Sino por lo que sabe hacer. Los años de experiencia deberían de ser como que quitados. Los años de experiencia deberían de ser quitados en el sector público. No siempre. ¿Por qué no? Porque se supone... Es un hospital. No. Es un hospital. O sea, a ver, yo te lo planteo así. La gente sale de la rural y hace grado y todo. Se supone que tienes que darle chance en los hospitales públicos. ¿Por qué esperas que tienen que darle la experiencia en un lugar privado? Donde... O sea, pongámoslo de esta manera. O sea, si tú pagas en un lugar privado, porque pagas obviamente más que en un lugar público. No esperas tener a alguien que recién sale graduado. Entonces, ¿dónde terminas cogiendo la experiencia que te piden? En ella. Entonces, como que sí debería quitar eso de los dos años de experiencia. A ver, lo que pasa es que es una cuestión también de burocracia. O sea, es una cuestión de papeleo, de formalismo, de estructura organizacional y todo lo que tú quieras. Porque igual todos los puestos están comprados. Eso también es otra realidad. A ver, todos sabemos que a nivel nacional se habla de que hay un favoritismo hacia cierto tipo de personajes o personas a la hora de dar una designación. Y es real. O sea, es muy real. Muy real más de lo que uno espera o aspira. Entonces, los años de experiencia a veces sí te sirven. Digamos, porque se supone que si yo te contrato a ti que tienes 10 años de experiencia. Dice, yo no te voy a poner a ti en primera línea de manufactura. Sino yo espero que tú ya me coordines. Porque en tus 10 años de experiencia, usted ya ha rotado. O sea, eso supone que usted ya ha rotado por algunos lugares y ya. Eso estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo te pregunto es, ¿dónde adquieres los años de experiencia cuando sales? ¿Dónde lo adquieres? Entonces, yo como empresa privada, yo no te contrato. O sea, si yo intento de dar un servicio óptimo porque me pagan bien la gente, no te contrataría a ti que eres nuevo. O sea, yo como empresa privada estoy en mi derecho, diría, de pedir a alguien que sí tenga años de experiencia. Pero yo creo que un hospital público está como que en la obligación de acoger a los nuevos médicos. Mira, esa cuestión sería excelente. Porque de esa manera tú, con tantos médicos que se graduan, y con tantos médicos que están desempleados, tú tendrías esa vaina pucha funcionando. O en el peor de los casos, ¿por qué no lo haces tipo como que noto que todo, o sea, cumple tantos tiempos, dos años, cinco años y se rota todo el personal? Y de cierta manera la chance es que todo el mundo tenga sus años de experiencia. O sea, a ver, es que esa cuestión, o sea, cuando hablamos de rotar personal, hablamos de muchas cosas. Lo que pasa es que también, a ver, antes que hablábamos de la cantidad de alumnos que se gradúan y por qué hay la oferta y por qué hay la demanda. Aquí en una ciudad grande, como lo es Guayaquil, tienes esos casos donde te quieren ofrecer 400, 500, o ¿cuál es otro que te dicen? Usted va a ganar por comisión. Y ya tú dices bacán, porque yo lo vi. Voy, ya bacán, voy, donde sea. Y es turro, porque tú dices, chuta, bacán, voy a trabajar, voy a ganar, porque te dicen, ah, imagínense, doctor, doctora, si usted atiende cuatro pacientes, cinco pacientes, se gana tanto. Pero llegas ahí, estás una semana, dos semanas, ahí al pie del cañón, loco, y en la semana atendiste tres pacientes. ¿Sabes cuál también es uno de los mitos que, bueno, yo sí creo que es falso? Y yo, toda la carrera se puede decir que como que me la creí. Y es la típica de no importa si tú no consigues trabajo cuando te gradúes, te pones un consultorio. Eso también, o sea, a ver, a ver. Es que yo, a ver, espera, no me he puesto un consultorio, pero yo estoy más que seguro, y comenten a alguien, si es que dicen, no, eso, pónganse su consultorio porque sí les va bien, pero yo creo que esa huevada es más irme para atrás. Es que ya, ahí también yo voy con la cuestión, que un poco se encadena lo que estaba hablando primero. Ya, cuando uno se gradúa, generalmente todas las facultades de medicina, o todas las escuelas de medicina están en ciudades grandes. En cualquier, de todas las provincias que están a nivel nacional, todas están en ciudades grandes. La gente que viene de ciudad pequeña, o de otra provincia, o de pueblo, muchas veces no se quiere regresar, o no quiere trabajar en su pueblo, o en un pueblo pequeño, por sus motivos tendrán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Te dicen, no, sí, mándate un consultorio, etc, etc, va acá. Cuando tú vas a mándate un consultorio, y como digo, es algo que no te enseñan en la universidad, que no te dicen, a ver chicos, para mandarse un consultorio, lo que necesitan es esto, 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 y vale, esto, 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 esto. Y es allí cuando tú dices, chuta, o sea, no es tan fácil, no es de coger, soplar y hacer botella, porque no es así. Porque igual necesitas los permisos, el funcionamiento, ARSA, o sea, son muchas cosas, y que por lo general vas a tener que pagar para que te lo habiliten, porque, bueno, todo se paga. O sea, todo se paga. La cuestión es que también, por ejemplo, digamos, tú te mandas tu consultorio, ya bacán, tú lo hiciste con tus recursos, quizás tu familia te ayudó, tu pareja, tu padrino, quien sea, te dijo, ¿sabes qué? Mijo, mija, aquí está. Que no te lo hayan dado en dinero, que te lo hayan dado en objetos. La camilla, el escritorio. En objetos. Ah, ya. La camilla, el escritorio, todo eso. Pero montaste tu consultorio. Ahora la cuestión es, como tú dices, los permisos. Los permisos también son caros. Hay que esperar a que llegue una inspección. Y cuando esa inspección llega, ahí es otra realidad. Porque yo también, mira, y es un poquito para que sepan, puede pasar de todo en esa inspección. Pueden darte un visto bueno, como pueden buscarte hasta lo mínimo. Para que pagues. En el techo. Para que pagues. Y es verdad. Sí. Porque mira, que yo tuve la experiencia de cerca que a la mamá de un amigo, una señora profesional de la salud, que tiene nuestra edad siendo profesional de la salud. Ya. O sea, ella se graduó hace tantos años, hace casi 30 años, es ayer de su profesión. Y el año pasado, le llega una inspección de ARCSA, y de repente le decían, no, es que la, es que el alto de lavadero es de tanto, y tiene que ser tanto. Es que el techo, el cielo raso, tiene que ser no sé qué, no sé cuánto. Total, le terminaron pidiendo una multa de 2 mil dólares. Pero en ese caso, en el caso de ella, ella se enteró después que esa cuestión fue una mala intención de alguien cercano a alguien de ARCSA. Claro. Bueno, esto llega gracias a uniformes, doctor Matazanos. Por favor, no se olviden que... Repito. no se olviden, no se olviden, que verga, no se olviden que gracias a nosotros, no se olviden, que esto llega a ser otro matazano, no se olviden que estamos asociados a una fundación para tuberculosos, en este caso, como Anthony. Por favor, compren los uniformes del doctor Matazanos. La etiqueta que parece naranja, pero es un durazno. Nos ayudan a dar de comer a los pobres que llegan a mi casa. Si no quieres verte así, uniformes, doctor Matazanos. Recuerda, tú no eliges ser pobre, pero sí no verte como uno. Una recolecta para que vuelvan a abrir el EAS. ¿Cuál es el EAS? El hospital neumológico. Ah. Bueno. Para los pacientes con TV. Sí, 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 me acuerdo, ahí estaba. Sí fue una. Ayer recibimos, bueno, tú no le viste a clase allá, creo. Sí. Semiología recibías allá tú. No me acuerdo que lo iba a ir. Bueno, siguiendo con el caso. A ver. Entonces ya, digamos, mándate en el kiosco, la, la, la. Es lo que te decían, como te dije. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente no quiere volver a sus pueblos. Entonces, ¿por qué dicen? No, yo no quiero trabajar en una comunidad. O mi comunidad es muy lejana y ya sé que no apoyan lo local, entonces no voy a meterme allí. Pero es que eso también es mentira. Es mentira, porque lo voy a representar de esta manera. Ya. Y no estoy demigrando ni nada. Ni nada. Digamos, que me nace a mí ponerme un consultorio donde yo hice la rural. Ya. Allá en el sachet. Por allá adentro en el coca, pero adentro. Esa gente no tiene ni para comer ellos. O sea, esa gente a lo mucho creo que comen sopa de papa con fideos. O sea, ¿cómo esperas que yo me ponga un consultorio ahí donde, porque la gente te dice, pues no, ponte un consultorio donde no haya otro consultorio. no haya competencia. Ahí no hay ni un consultorio. O sea, ahí son los centros de salud. Yo me pongo uno ahí. Yo voy a morir de hambre. ¿Cuál es el chiste? O sea, no existe, yo creo, el lugar donde tú digas aquí, me voy a poner aquí porque aquí no hay ningún doctor y me va a ir bien. O sea, a la final se terminarán llegando y te pagan como la gente paga que obviamente ellos pagan como con sus medios. Te traen, yo qué sé, una gallina, fruta, cositas del campo, pero no es algo que tú quieres. Claro, bueno, es que es verdad. Pero mira, por ejemplo, tú no puedes ir a pagarle con fruta al banco. Claro, claro, claro. Pero por ejemplo, mira, del otro lado de la moneda, digamos, yo tenía en mi comunidad donde yo hacía la rural y en la ciudad donde yo vivía, yo sí decía, los negocios aquí particulares no prosperan es porque manejan para mí precios muy irrisorios, precios muy elevados. A ver, ¿cómo es? Una consulta médica te cuesta 8 o 10 dólares, creo yo. ¿Y eso es elevado? Espérate, 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 En general, una consulta médica te cuesta 8 o 10 dólares. Y está bien, o sea, una consulta médica te es general o ya, pero allá una consulta médica por medicina general costaba 20 dólares. Y eso es lo que yo digo, o sea, ponían esos precios y había en la cabecera cantonal y yo digo, o sea, y es por más buena intención que tú tengas o por más buena propaganda, pues la gente se los va a medir, pues porque igual son 20 dólares. Y aparte tienes que salir y comprar medicamentos. Y aparte también la cuestión del transporte que resulta caro, ¿ya? Porque, por ejemplo, yo donde hice mi rural, que yo te había contado a vos, yo iba y venía todos los días, subía y bajaba, digamos, de mi comunidad a la ciudad donde yo estaba y a mí se me iba casi 7 dólares diarios en pasaje. Como yo tenía mi sueldo, bacán, ahí aguantaba. O sea, tú no ahorraste el rural. No ahorré tanto como hubiera querido o hubiera debido. Como tu amigo. ¿Cómo? ¿Tu amigo? Ah, ya también. ¿Tu amigo? Ya, ya, ya. Le alcanzó para todos. Es un ejemplo porque le alcanzó para todos. El que ahorró los 40 mil de la rural. Imagínate, hermano. Este, creo que ni apostando en los partidos me salía tanto así. Mira, el punto entonces yo digo, o sea, yo a veces pensaba, yo te digo, si cuando yo tenía que referir a los pacientes de mi comunidad al hospital o a exámenes, yo mismo le decía, mire, invierto un día y ese día se va a hacer los exámenes, le ponemos la consulta para la tarde, o sea, para que ellos hagan un solo gasto. Como para que no vayan solo a la consulta, sino... O para que no vayan solo a los exámenes. Porque los exámenes no demoraban ni media hora ellos. Entonces yo les decía, o yo les preguntaba, ¿tiene algo más que hacer? ¿Va a bajar, qué sé yo, con algún familiar? Ah, sí, es que voy por... Ah, ok, listo. Entonces, ese día. Y yo trataba de que ese día, o sea, a ellos les cuadre todo. Ya, entonces, esa es la cuestión también. O sea, yo digo entre mí, si yo me quedaba allá y yo ponía una consulta médica a 10 dólares o a 8 dólares, sí me iba a llegar gente. Lo malo también de donde yo estaba es que la gente era bien malintencionada. Mira que cuando yo, antes de yo venirme, o sea, ya desde los últimos meses que acabó la rural, unos chicos, ellos, digamoslo así, se pusieron, ellos abrieron un centro médico. ¿Ya? Centro médico, tal etapa. Oye, y después no les cayó el ARCSA a hacer una inspección por una denuncia. Y lo más cumbre, pues, que descubrieron, ellos se enteraron que quien les mandó el ARCSA para hacer la denuncia era alguien mismo del distrito. Y, dentro de los jóvenes que estaban siendo parte de este proyecto del centro médico, eran chicos que trabajaban en el distrito. Ellos querían tener otro ingreso. Imagínate, cómo la misma gente, por su envidia, les mandó... Bueno, es que eso sí, o sea, realmente todo se maneja como con palancas, influencias y todo. O sea, el hecho mismo, creo que si no estoy mal, corréjame, hay una ley que prohíbe que hayan farmacias cerca de los hospitales. Sí. Y tú ves ahí al frente y más de uno. Claro. Entonces, es como la misma regulación que hay para los bares, o frente a las escuelas, 200 metros, no sé cuánto, y terminan en la esquina. O sea, realmente eso de intentar como que hacer tu emprendimiento poniendo tu consultorio es algo muy complicado. Sí, sí, sí. Muy loco y como que arriesgarte demasiado porque es un... Ahora, también la gente que tiene ese ideal y que lo quiere hacer, está bien que lo hagas. Está bien que lo hagas. Pero, ¿por qué también? Porque también cada quien tiene su prospecto, su visión laboral. También como que sería bueno que si lo haces te asocies con alguien, Por si no te va tan bien, el golpe es menos. El golpe es menos. De nuevo, esto llega, gracias. A uniformes de Dr. Matazanos, no te olvides, porque pobre se nace. Pero, este hijueputa me está saboteando aquí con la tos en las publicidades. Uno dice, bueno, ¿sabes qué? Yo consulta médica, digamos, consulta externa, no quiero hacer, quiero hacer vida hospitalaria. Ahí, uno también se topa con la cruda verdad de lo que es los concursos o los llamamientos que hacen a nivel... O sea, cuando hablamos a través de instrucciones del Estado, hago un espacio, esa puta página de Encuentro Empleo no sirve para un culo, siempre está dañada, no vale, se cae, y cuando ya están los puestos amañados y comprados, te la activan un día antes y te la cierran en la mañana, o sea, te la activan tres de la mañana y te la cierran a las siete de la mañana. también cuando uno cuando uno ve las propuestas, tú ves que están solo para 24 horas. Por ejemplo, en Ante, yo vi una para médico en Lambato, inicio tanto de marzo, inicio, o sea, fin, es el mismo día, o sea, hoy murió. O sea, es una cosa que tú sabes que ya está mañada, o sea, pero también, por ejemplo, pausa, pausa, quiero saber si tú también pecaste como ingenio, tú sabías que ya no se llevan, o sea, bueno, ahorita ya debes de saber, pero sabías que ya no se llevan las carpetas como tal a dejar, yo pagué como cojo, cuando recién salí y fui pues al hospital donde le hice el internado llevando la carpeta, dice que dejar ahí, me dijeron, no doctor, ya no se deja carpeta, todo es por línea, y yo con mi carpetita, valiendo bolsa. Es que en algunos hospitales, ya no se deja en ningún público, ya no se deja, a ver, o sea, la puedes dejar como que, si es que tienes un conocido, ahí, pero así como de modo general, ya no se deja carpeta, ya no impriman, ya no impriman hojas, que sea para un sector privado, ahí sí te pide carpeta. Pero también, por ejemplo, yo que he postulado para el sector público, pero ya cuando te llaman, sí, cuando te llaman, ahí te dicen, por favor, acérquese con la carpeta, con el currículo, el tal, 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 o sea, sí, y yo, mira, yo he ido, por ejemplo, de la, o sea, lo que he postulado, de todo lo que he postulado, he ido a dos, a dos entrevistas, por decirlo así, o a dos procesos, ya, y a la final, a dos exámenes, con esos que son con pruebas, sí, 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 en uno, yo dije, bacán, todo pinta bien, porque decían, o sea, de los convocados, van a dar la prueba, de los mejor puntuados, los mejores puntuados de la prueba de conocimientos, van a pasar a la prueba, perdón, a la entrevista personal, ya, vamos, me llaman para la entrevista personal, primero, yo dije, bacán, ya, o sea, yo ya estaba, que me la mía, ese suelo, ya te endeudaste, ya, literalmente, ya me iba a cambiar de casa, porque también era, era en otra provincia, entonces, este, y a la hora de la hora, no pasó, y, digamos, pasó un mes, de ese proceso, y después, yo vuelvo a ver que, vuelven a hacer otra convocatoria, para el mismo puesto, en el mismo lugar, yo le aviso a un amigo, mi amigo postula, el man, al man lo llaman, a mí no me llaman, yo también voy a su lado, pero a mí no me llaman, y el man, así lo mismo, papá, el man también llega a la entrevista personal, todo, y él, como trabaja, más o menos, tiene para eso conexiones, el man, el man le había dicho a un conocido del man, que no sea malito, que si le podía ayudar, sabiendo detalles, o sea, para, para ver si se hacía esperanza o no, cuando, pa, el, esta amistad, le consigue, los nombres, o sea, porque le consigue, le mandaron una, una foto, del monitor, donde estaban los nombres, de los elegidos, y fue tú, le digo, porque esos manes, le digo, esos manes que, que eligieron, no estuvieron en el proceso de él, que digamos, en este segundo proceso, estuvieron en el primer proceso, conmigo, pero yo no me acuerdo si a los manes también, creo que a uno, si lo habían llamado para la entrevista personal, no sé si fue tú, le digo, porque, o sea, hicieron dos procesos solamente para amagar, porque también eso es real, o sea, te van a citar como 400 personas, para un puesto, y ya la otra vez también ya se vio, en un hospital de la sierra, que todos lo habían convocado, de un día para otro, al, al coliseo, al, bueno, era un salón de eventos, ya, de un sindicato de choferes, del cantón de allá, y ya, pues la gente, o sea, y la gente llegaba con preguntas, ¿dónde nos van a evaluar? que no sé cuánto, no tenían nada, para que al final, la gente se la evalúe, pero ahí quedó, o sea, el papel quedó rayado, y no pasó nada más, y si tu, si tu esperanza, si tu esperanza, es como que entrar a un hospital, público o algo, te informo, que cuatro mil dólares, cuesta la plaza, si, cuatro mil, si, o sea, la plaza, la plaza, te cuesta, una cierta cantidad, ahora, ojo, yo escuché que vale cuatro mil, si, pero también depende, a dónde, y en dónde, bueno, pongámosle como base cuatro mil, en ciudades grandes, en ciudades grandes, puede costar más, Quito, Cuenca, Puerto Viejo, Manta, te va a costar siempre más, ¿ya? porque es la ciudad, es la zona de ciudades, donde la gente, quiere vivir, quiere hacer, este, experiencia, laboral, etcétera, 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 ¿ya? Es la gente que es de otra provincia, no se quiere regresar a su provincia, quiere trabajar en la provincia, donde estudia la carrera, etcétera, pero en ciudades pequeñas, es menos, es menos, ¿ves? Por no ahorrar en la rural, no, a veces los confía, ahí está, esto llega gracias a la vaciloscopia, que se va a hacer el doctor, mañana, le sale positivo, para, para es puto, no es que me sale positivo, para es puto, no necesito, no necesito, no necesito esperar a mañana, para saber, que es positivo, para puto, para es puto, chucha, pero recuerden, que este podcast, llega gracias a los uniformes, doctor Matasano, si usted está desempleado, igual que nosotros, y cerrado del área de la salud, o de cualquier carrera, una buena opción, es dedicarse el contenido, así que, algo sale por ahí, no, 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 es más bien, antes de que llegues, al desempleo, ahorita que estás en el internado, o estás en la rural, y todavía tienes un billetito, cómprate un uniforme, maldito perruño, para que por lo menos, cuando vayas a la entrevista, te vean bien presentable, oye, no vayas todavía, que esa gente de mierda, oye, yo he trabajado con gente, que todavía van con los uniformes, de cuando eran internos, esos uniformes, que todavía tienen aquí, el sello de la universidad, del MSP, del MSP, de la universidad, más, más, mierda, pero así, que universidad, a ver, espérate, bueno, no voy a decir universidad, después va a estar alguien de esa universidad, pero la más chira, así esa, bueno, nosotros también somos una chira, no, nosotros somos la poderosísima, universidad, la US, universidad estero salado, universidad estatal del estero salado, universidad estatal del estero salado, la poderosísima, tóxica, y siempre explosiva, no, no, ya con esto es el colmo de los colmos, esa gente mierda, va todavía aquí puesto, IRM, IRM, ya, cómprate un uniforme, maldito chido, si ustedes se van a perder en ese rol, de, de pagar, a fulanito de tal, o a fulanita de tal, por un ingreso, a una institución, eh, pública, o también privada, loco, porque hay instituciones, mira, yo conozco de instituciones hospitalarias, privadas, que los mal estás en el fuche, si tú no eres de tal universidad, o sea, los mal es, todos los residentes que están ahí, tienen que ser de una universidad, de una universidad en específico, si no, amigo, cabo, a menos que alguien de ahí adentro, pelee por ti, y tú demuestras tus capacidades, che, porque es el caso de una amiga, una amiga está en una institución, donde todos son, de una universidad privada, ella es la única, la universidad pública, entonces, como que, la man dice, o sea, sí, y, eh, ¿qué puede pasar aquí también? chicos, recuerden que los pueden estafar, y le pasó a una amiga, una amiga le pasó, creo que dio, le pedían 7 mil dólares, y la man dio como 2.500, algo así, y a la hora de la hora le dijeron, ¿sabes qué? No, el proceso no va, está todo negativo, y le dijeron la típica, pues ya, el lagarto que traga, no vomita, y perdió 2.500, y perdió 2.500 la man, pero era buen hospital, buen lugar donde, claro, era, era, es un hospital, muy reconocido, y, de aquí de la ciudad, y también un hospital, o sea, más que todo, es un hospital grande, o sea, tercer nivel, con todos los juguetes, que también uno sabe, que uno le sirve, para los procesos de despojurado, pues no, claro, ya actualmente, también ella está trabajando, ya en otro hospital, también del ministerio, entró, sin pagar, no, sí entró, también pagó, sí, pues estaba de forma segura, entonces, es que esa es la realidad, ¿verdad? Mira, porque sabes que otra vez, también yo decía, asegúrense, de conocer, o sea, de que la fuente sea confiable, sí, y también, no decimos que nos paguen, yo vi, yo vi el, no, sabes que, a ver, si se van a meter en esa vuelta, ustedes tienen que ser responsables de la acción, o sea, uno se mete ahí, o sea, y sabes que todo puede pasar, porque también hubo el caso, yo me enteré, de casos de gente, que hubo, entró a trabajar a instituciones públicas, ya, digamos, nos entraron en agosto, y, ahora en febrero, lo sacaron, ah, esa es otra, y esa gente, esa gente no recupera lo invertido, esa es otra, no, hay más gente que ya te cumplen, entras, y ni siquiera alcanzas a recuperar lo invertido, y peor aún, o sea, chucha, terminas trabajando una cantidad de meses, en las que recuperaste lo invertido, pero ahí, la verdad, ¿qué, qué trabajaste? para, para nada, solo diste la vuelta a la plata, para nada, o sea, más que te ganaste ojeras, malos ratos, no, entonces, entonces, esa es la cuestión también de que uno se, se mete aquí, ya, porque inclusive, mira, ah, ya sabes que me acordé, que tú también lo viviste, cuando uno sale de la rural, cuando me metieron los cachos, no, espérate, eso no, cuando uno sale de la rural, casi, creo yo, que en todos los distritos, pasa que, de repente, abren, una plaza, una, dos plazas, pero generalmente, solo una, una, dos plazas, para algún iluminado, para que se quede trabajando allí, ¿recuerdas la plaza que iban a pelear por ti, para el hospital? Y ahora, y ahora el iluminado, y el señor era el iluminado, pero así mismo, era el quemado, porque, lastimosamente, el MSP me quiere mucho, un saludo para el distrito 22 de 02, que me extrañan mucho, los amo, ya, extraño denunciarlos, perros, ya bueno, pero bueno, entonces, total es que, estaban como que, peleando para darme ahí una plaza, y resulta que, dijo como que, ¿cuál? Fulanito. ¿El doctor Matasano? Ajá. No, él no podemos darle trabajo, no, negado, 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 pero él quiere dar un billete, no, 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 no puede, no procede, no, no procede, es bastante, no, no. Ya, entonces, entonces, por ejemplo, en tu caso pasó eso, y después, y después supimos de, bueno, de un conocido mío, que es tú, o sea, que está en ese cargo, se puede decir, ya, pero el man, o sea, digamos, no es por tirarle, ni nada, sino porque, o sea, el man está trabajado, está haciendo su trabajo, pero si todos sabemos cómo, cómo, cómo llegó allí, ya, así lo mismo también, este, unas amigas, que, ellas hicieron su rural, en la zona costera, y justo, en el distrito de ellas, abren un hospital, y prácticamente, toda esa gente pasó, de los centros de salud, al hospital, sí, la man está ahorita, trabajando en nuestro hospital, nuevito, y otra, en cambio, en mi distrito, fue chistoso, porque en mi distrito, todos vivíamos, aunque en mi distrito, si era bien distante, las unidades, todos vivíamos, casi todos vivíamos en la ciudad, o sea, éramos bien, bien, bien unidos, el grupo de rural, entonces, ¿qué pasó? A una amiga, a una compañerita, a ella, a ella, le dicen, oiga, doctora, mire, que ahorita, vamos a abrir una plaza, para usted, para que usted aplique, no sé qué, no sé cuánto, y ella, esa plaza la rechazó, porque ella, ya ahorita, ya se fue a Argentina, entonces, ella se decía, ¿para qué voy a coger una plaza, si ya me voy? Y ella, muy cortesmente, dijo, no, pues mejor esa plaza, déjenla a mis compañeros, alguno de los chicos que, que quiero, necesite, y si la va a aprovechar, muy bien, porque igual, ya como que todos nos conocíamos, el terreno de todos, y es que dijo, la gente del distrito, no, entonces, es que es para usted, la plaza, y si usted, y si usted no entra, si usted no aplica, esa plaza no existe, y fue así, o sea, ahí nos quedamos, la cuca de oro, literal, o sea, no sé si la cuca de oro, pero, o sea, ella se llevaba muy bien con los del distrito, o sea, la man era muy, muy bien llevada, y ya pasó, y dice, a mí me dijeron eso, me comentaron eso, y yo pensé, en fulano, si usted no me engano, o sea, hasta en mí pensó, porque dijo, no tiene ningún problema, si quiere quedar, se queda, y listo, ya está, y le habían dicho eso, no, es que doctor, es que solamente es para usted, y así pasa, o sea, así pasa, inclusive la otra vez, ¿sabes quién me acordé? Que también le preguntaban, o sea, que ella había puesto un TikTok, que estaba desempleada, la doctora Churritos, creo que también, ¿ya salió? todavía no salió, no, no, ya salió, ya salió, ya salió la rama, entonces ella le ponía, esta semana le envió su uniforme, doctora, por cierto, ya, este, a ella le pone, no, ella pone algo así, como que está buscando trabajo, y toda la vuelta, y alguien le pone, o sea, alguien le dice, no, pero si, cuando tú haces tu rural, tú puedes asegurarte tu trabajo, ahí mismo en el distrito, y yo le puse lo mismo que acabo de comentar, o sea, esa plaza, solo es para ciertas personas, o que se lleva muy bien con la gente del distrito, o que paga, o, o tiene padinos, literalmente, o sea, es la realidad, ya, porque si no, imagínate, porque si fuera así, yo creo que yo me hubiera quedado en mi unidad, porque yo me, yo me, me gané mucho el aprecio de la gente de mi comunidad, ya, entonces, otra fue la historia, pero ¿qué dice por amor a la camiseta, pues doctor? no, pero el hambre, el hambre, el hambre suena, mi hijo, esta barriga, esta barriga cueta, papi, barriga cueta, otra de las cosas que es como que bastante sonado, es, son, el hecho de tener un estudio de cuarto nivel, que incluye lo que es una maestría, o un posgrado, vamos a empezar por una maestría, que como que se obtiene más rápido, yo tengo una maestría en cuarto nivel, tengo en salud ocupacional, la verdad es que tú, tú la ves muy, muy recomendable que la gente, que le digas como que la gente haga una maestría, a ver, la cuestión es de que, desde mi punto, yo no he cursado ningún estudio de cuarto nivel, pero es porque, a ver, el estudio de cuarto nivel, se supone que, si hablamos de maestrías, una maestría, no debería ser un cuarto nivel, al igual que, yo considero que una maestría, no debería ser un estudio de cuarto nivel, al igual que un tecnológico, no debería ser un estudio de tercer nivel, ya mezclaste el agua con el aceite, no tiene nada que ver, igual, mandé mi venenazo ahí, ya ves, las maestrías, son estudios de cuarto nivel, porque, la maestría se justificaba, se fundamentaba, que era un conocimiento adicional, que tú adquirías, cuando tú ya tenías experiencia laboral, y era una forma de decir, ah, yo que me dedico a esta área, dentro de mi carrera, ya, yo me estoy especificando, por decir, tablo cero, un ingeniero, en lo que sea, el ingeniero se está dedicando, a la cuestión de, coordinación de proyectos, ya, solo está haciendo coordinación, entonces, él después de uno o dos años, decía, bueno, esta área a mí me gusta, me parece chévere, me siento cómodo, me va bien, ok, busco una maestría, que vaya de la mano con esto, y me permita escalar más, ok, ese es el objetivo, ese es el fundamento de una maestría, conocimiento de cuarto nivel, conocimiento que se aplica en el trabajo, en una área específica del trabajo, del profesional, ya, para que tú sigas repotenciando esas capacidades, qué es lo malo que ha pasado ahora, qué es lo que ha pasado ahora, en los últimos años, la gente, como se ha visto, en la necesidad, de mejorar su currículum, ya, porque también, una maestría antes, la maestría te da puntos, para un posgrado, sí, para la carpeta, escúchame, pero lo que yo voy, es que antes, no cualquiera ha sido una maestría, primero, porque era K, segundo, porque era escaso, tercero, porque era demandante, un poco caro, pero, ahora, tienes las ofertas de maestrías, al pie de tu cuerpo, o sea, te dicen, te bombardean, con publicidad, de eso, entonces, y también dan facilidades de pago, y todo el regalo, eso sí, pero que después digo, a ver, hablando de la cuestión de salud, ¿te sirve o no te sirve? Actualmente, ya no te sirve, como tú, como tú esperabas, o como tú quisieras, bueno, eso es verdad, lo voy a decir, por ejemplo, en mi caso, yo hice, una maestría, en salud ocupacional, y yo puedo dar fe, de que hay muchos lugares, donde necesitan médicos ocupacionales, que simplemente contratan, a médicos normales, sin, médicos generales, y lo que hacen, es como que le explican, lo más básico, están a cargo de alguien, que sí es un médico ocupacional, y como que sabes, que resuelve el melo, más básico, que ya de lo complicado, se encargue este man, y lo que consiguen con eso, es pagarte menos, de lo que le pagarían a alguien, que tiene un título, de cuarto nivel, claro, entonces, no es tan rentable, ahora, hablemos, por ejemplo, de otras maestrías, como, gerencia en salud, ya, que también, yo la pongo, de esta manera, para todos los que ustedes, están viendo, aquí se están preguntando, si se hacen, o no se hacen, la maestría, en gerencia de la salud, tu pata sucia, que ni siquiera, tienes un trabajo, un padrino, bueno, es más, tu padrino, ya ni se acuerda de ti, eres un nadie, que te vas a meter, a gerencia de la salud, quien, quien te va a decir, démosle una gerencia, en un hospital, a ti, que no te conoce nadie, entonces, no, no es una buena opción, gerencia en la salud, si es que no tienes padrino, a ver, es que, hacia allá voy, a ver, las maestrías en salud, están muy prostituidas, y no solamente las maestrías, maestrías, certificaciones, diplomados, ahorita, te dicen que el diplomado, no sé que va, o sea, diplomado, en curación de la uña, de la uña, del quinto dedo, de la mano izquierda, o sea, así están de, defino los títulos, de los vende, quien quiere y quien puede, de los avala, que eso es lo importante, quien avala estos chistes, Pepito de los Palotes, a veces no es un aval reconocido, ni un aval válido, y también, sí, tengan cuidado, porque muchas maestrías, simplemente, no son válidas, no están como que válidas, y hay mucha gente, que yo he visto, y después como que convalidan, sus, como que sus materias, o algo así, porque la universidad, no estaba, igual es un billete aparte, es otro billete, porque terminas pagando, casi como dos veces, la maestría, hablando de las maestrías, es lo que yo voy, o sea, hoy en día, las maestrías, están muy prostituidas, están muy, o sea, de tenga, tenga, lleve, lleve, y yo lo dije, yo lo dije, me acuerdo que se lo dije, hace años atrás, a unos amigos, yo no me meto a hacer, esas maestrías, porque de aquí a mañana, porque las maestrías, duran un año, y se abren, cada semestre, o sea, por año, tienes dos grupos, entonces le digo, y de aquí a mañana, Juan, Pedro, María, y todo el mundo, que es médico general, también va a hacer, máster en gerencia en salud, o máster en, en, como es, en medicina ocupacional, ya, entonces, también es una cuestión, de que, tú pes, y colapsas el mercado, con tantos médicos, en ese mismo puesto, yo considero que, que, que deberías meterte, a hacer una maestría, por ejemplo, si tu proyección, es, yo que sé, no hacer, a ver, si tu proyección, es como que ya, establecerte, como una especie de, de médico, o sea, de médico, con un poquito más, si de ahí, no vas a avanzar, que quiero decir con esto, o sea, no digo que, no es que no quieras avanzar, pero hay mucha gente, que ya tiene hijos, está casada, entonces, para ellos, es, es una negativa, totalmente, de, de querer hacer un posgrado, en el exterior, un posgrado aquí mismo, porque recordemos, que los posgrados, muchas veces no pagan, son autofinanciados, las plazas son muy pocas, entonces, como que, si te idealizas, tipo, como que, voy a hacer una maestría, en, digamos, salud ocupacional, para trabajar, como médico ocupacional, y es, y quedarme ahí, ya por vida, hazla, pero si, ah, y si te sobra el dinero, y si te sobra el dinero, porque si es algo, que tú digas, voy a, a invertirle, para, pasar muriéndome de hambre, y que después, voy a ver los resultados, no te metas a hacer eso, y peor, si tu, si tu objetivo, es como que, irte al extranjero, hacer una especialidad, ni la hagas, o sea, ni te metas a hacer una maestría, sí, sí, peor en salud pública, o sea, si tu padrino es, presidente, alcalde, o algo, si no, no te metas a salud pública, eso es otro puesto, palanqueado también, no vas a tener, nunca un chance, de hacer algo, con salud pública, es que también, claro, mira, es que a ver, yo digo, un poco, un poco en mi ignorancia, en mi ignorancia, hablando de cuestiones organizacionales, y cuestiones enteras, del MSP, o de quien sea, se supone que médicos, licenciados, licenciadas, obstetras, o sea, personal de salud, que tenga una maestría, por ejemplo, en salud, en salud pública, o en epidemiología, o en gerencia de salud, debería estar, en las cuestiones administrativas, de los distritos, pero, ¿qué es lo que pasa? Que no están, que no están, y por qué no están, porque mucha gente, de los distritos, está enquistada, sí, y eso es, enquistada, en esa función, es una total mentira, el hecho de que, con un título de cuarto nivel, le voy a ganar a cualquiera, a cualquier médico general, eso es mentira, es un engaño, yo también creí eso, yo también creí, que me eras fiel, eso también, es mentira, pero así que no, ahora vámonos, con los posgrados, ya ve, hablando de los posgrados, tú tienes 45 mil dólares, para pagar el último posgrado, que se abrió, de cirugía pediátrica, en la católica, no, por ejemplo, hablando de esa especialidad, tomando como ejemplo, tienes que vender, un riñón, medio hígado, ni pulmón, porque ese pulmón, ya está malo, y por ahí, por ahí, llegas a la mitad, claro, a ver, lo que pasa es que, el precio que ellos ponen, es el precio de las colegiaturas, la matrícula, pero el gasto, que tú haces diario, porque ir, a clases, más comer, más moverte al hospital, la guardia, o sea, es un plus, ya, o sea, por ejemplo, yo sí conocí, digamos, una pediatra, que ella hizo su, su especialidad, pero porque también tenía, el apoyo de su esposo, o sea, su esposo, aún es médico general, o sea, aún sigue siendo, el posgrado, sigue siendo, para gente de dinero, aquí, ¿se abren los autovecados? Muy pocos, muy pocos, se abrieron hace poco, por la cuestión de Solca, pero que son como, tres plazas, pero, sí, y eran en Quito, la cuestión, a ver, la cuestión es de, hablando de posgrados, a ver, en el país, pasamos por una crisis de posgrados, por diversos factores, ya, la mayoría de los posgrados, entiéndase que en los posgrados, tienes que, prácticamente, tienes que pagarle un dinero, a la unidad hospitalaria que te recibe, y otro dinero a la universidad, entonces, aquí en el país, prácticamente, antes, habían los becados, pero, ¿cuál fue lo malo de los becados? Los becados, ellos hicieron sus años de estudios, aprobaron su todo, y se supone que ellos terminaban de estudiar su especialidad, tenían que devengar, tenían que devengar, ya se graduaban, y al momento de devengar, no había plaza, no había plaza para ellos, y eso es lo contradictorio, o sea, porque, el ministerio necesita, a profesionales especialistas, en tal, 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 y los tiene, los tiene, y ahí están los especialistas, que tienen que devengar, ya, pero, ¿cuál es el chiste? Que no se crea la plaza, o sea, no se crea el puesto, para encajar, a ese, o a esa geriatra, a ese, o a ese pediatra, a ese, o a esa cardióloga, o sea, y así con todo, esa plaza, debía, debe ser, cubierta, devengantes de, de la especialidad, ¿por qué no los pones allí? Ahora, si es verdad también, de que, el devengante, tiene que vengar cerca de su casa, pero, ¿habrá alguien que al menos quiera, irse a pagar el viaje para allá, y, o sea, algo ya, algo se puede hacer también, o sea, hablando se entiende la gente, ya, y la cuestión actualmente, de los posgrados, este, es que también te piden muchas cosas, te piden, que la carpeta, la carpeta contenga, publicaciones, artículos, bla, 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 que a la final, eso se refleja en plata, claro, porque es verdad, que tú inviertas para esos chistes, y de ahí, o sea, tienes que tener, para la gente que no sepa, tienes que tener, eh, un poco de documentos, que terminas pidiendo la universidad, actas de grado, notas, pensul, muchas, son como 5, 7 de esas robadas, que la universidad, se demora un culo, te piden eso, te piden, si no estoy mal, B2 en inglés, te piden un certificado, de, de que no estás loco, del neurociencia, te piden, mmm, que más te piden, la, la inscripción, la inscripción, o sea, todo el papeleo de ingreso, el papeleo de ingreso, es más o menos, si, es más o menos, y para todos los que no sepan, cuesta como, eh, bueno, el que yo supe, costaba 250, solo, inscribirte, o sea, y en otra, bueno, ahí no, no, no te queda garantizado, que te van a estafar, pero, si no entras, son 250, que ya invertiste, que ya perdiste, ahí murió, ya, entonces, mira, esa es la cuestión, por ejemplo, ah, otra, que es lo que pasa, que dicen también muchos profesionales, que ellos, tienen sus títulos de aquí, pero, se les dificulta validarlos afuera, les ponen trabas también, cuando quieren ejercer su, su especialidad afuera, ay, para los que no sepan, eh, bueno, en cierta manera, es importante, el hecho de la acreditación, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso, yo, ya estoy haciendo los papeles, para irme a Argentina, y toda la huevada, y recién, estoy haciendo el proceso, de convalidación, porque la poderosa Universidad de Guayaquil, no está validada, entonces, es un proceso, que se tarda más, que me cuesta más, tengo que volver a dar una prueba, y muchas de esas cosas, entonces, como que, esto del posgrado, en cambio, los chicos, los chicos que son de las universidades particulares, ellos solo van, y ya se inscriben, solo van, y se inscriben, y es mucho más fácil, pero, ¿tú qué dices? ¿es mejor, un posgrado aquí, o en el extranjero? Yo, actualmente, dicen, que la ventaja, por ejemplo, de un posgrado aquí, en Ecuador, es que tú puedes, como que, meter mano, haces bastante, y todo, a diferencia, de un posgrado en el extranjero, que literal, tú solo, como que, es puro teoría, teoría, y no interactúas mucho, con el paciente, ya, si es verdad, ahora, antes que responda, también es el hecho, que cuando tú regreses, por más mano, que tú vayas metido aquí, seas un diestro, van a decir, ah, pero este más estoy en el extranjero, vale más, a ver, la realidad, es de que, a ver, hacer un, hacer un, una especialidad, en, aquí en el país, o fuera, va a tener sus características, similares, y diferentes, pero también, recuerda algo, como le decía antes, aunque tú hayas sido, excelente alumno, o un pésimo alumno, que pasaba con las justas, todos somos médicos, lo mismo acá, aunque tú acá, hayas metido mano, 50 mil veces, y acá, hayas metido mano, solo 100 veces, igual eres especialista, o sea, igual se espera, que tú tengas, esa capacidad resolutiva, para los casos, que se te ponen enfrente, ya, que tú demuestres, como quien dice, tus habilidades, otro tiro, pero, eso se espera, en un mundo perfecto, se espera, que ambos desarrollen, de igual manera, pero es que también, la medicina, dependiendo de cada país, cambia, cambia su realidad, ya, aunque compartamos, cuestiones de PME, lógica, y no sé qué, no sé cuánto, la estructura, cambia, y eso también, influye un poco, ahora, este, lo que tú, hablabas, la cuestión, de venir para acá, hay, no sé, porque igual, hay gente, que ya hace su especialidad, afuera, y no regresa, yo, por ejemplo, si yo fuera, yo no regreso, bueno, yo tampoco, pero me refiero, que los que regresan, si les, si pesa más, si, si les pesa, pero es que también, a ver, ojo, a ver, eso es como la cuestión, como cuando antes, tú decías, ah, fulanito es de tal universidad, y fulanito viene de tal universidad, entonces, como, fulano es de tal universidad, le paro bola, aunque sea pésimo, pero le paro bola, porque, el man viene de la poderosísima, universidad del estero salado, y como el de acá viene de la universidad, este, la que sea, el de acá no sabe, él no, aunque el de acá, en verdad, se esté sacando la batimadre, y demorando su potencial, eso pasa mucho, entonces, si te pasa, o si tienen plata, simplemente, el posgrado de hecho, de hecho, si, 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 15 mil dólares, no, no vas, una vez, sabes, una clase cada 15 días, no, no hacen, no hacen tesis, no hacen examen de suficiencia, nada, ajá, sí, sí, pero la vaina es que también no se abre mucho, muy seguido, esa es la opción, señores, pero a ver, pero igual también, hay muchos, hay muchos especialistas que tienen, que valen bolsa, por eso, o sea, a ver, eso también es realidad, hay como en todo, hay como en todo, como en toda realidad, hay algunos, que quizás, si dedicarán toda su vida, a atender, por ejemplo, digamos, a pediatras de hecho, toda la vida, vieron niños, saben quizás, hasta más que un pediatra, no tuvieron quizás, la oportunidad, de hacer un posgrado, a todos, pero saben, y hay otros, que quizás no, nunca supieron nada, recién estuvieron los años justos, y simplemente tuvieron la plata, para hacer una especialidad de hecho, y es el punto que tú dices, a mí me lo contó una autora, que ella es pediatra, ella me decía, en el grupo de pediatras, en mi grupo éramos 10, de los 10, 9 íbamos a ser guardias, y uno, solo desaparecía, para los exámenes, para las clases y los exámenes, y él tenía su consultorio aparte, y el man se lo ponía, en los horarios de las guardias, pero él no iba, entonces también te das cuenta, y dice, y él se agarró igual que nosotros, entonces, él se agarró igual que nosotros, o sea, él, ¿qué habrá hecho? no sé, pero el man se agarró, entonces también, entonces es como que chuta, o sea, va a haber gente que en verdad, por más de lo que tenga, no va a tener esa capacidad resolutiva, y yo lo he visto de primera mano, o sea, gente que es especialista, pero en verdad, duda, le tiembla la mano, no resuelve, y laterales, ¿qué le terminan diciendo a ese doctor? ¿sabe qué? solo sella aquí, solo necesito su sella, ya, y yo resuelvo acá, yo, y he visto, médicos generales, que tienen, mucho amor a su área, mucho amor a su cuestión, y los manes resuelven, y listo, se acabó, no están esperando, que llegue Furano Sultana, a resolverles, y ya, o sea, también es otra realidad, a ver, cuando tú te gradúas afuera, sí, te cogen un poco más de amor, y toda la vuelta, pero también, puede ser que la cosa cambie, ya, porque, ya en unos años, tú vas a tener a muchos, ecuatorianos especializados, en Argentina, en Alemania, en Rusia, en la conchinchina, que van a regresar al país, a querer trabajar, y ahí creo que, espero también, que les hagan, o sea, que demuestren sus conocimientos, al menos, para no decir, que hay usted, usted que ya viene de tal lado, usted ya venga, venga, porque usted viene de ese país, y ese país a mí sí me gusta, sí me cae bien. Eso ha sido todo muchachos, coméntenos, si ustedes también siguen valiendo bolsa, al igual que nosotros, la realidad, la realidad del país, ahorren, recuerden, que se puede ahorrar mucho en la rural, no sé, no sé cómo, pero ahorren, coman lo de la comunidad, planten, coman lo del huerto, imagino que así, así se puede, puede haber sido así, y paguen una plaza, háganse amigos de los del distrito, no los denuncien, yo sé que esos manes son muy denunciables, pero no los denuncien, igual todos los van a dar al cartón, o sea, todos los van a dar al cartón, sí, al que denuncien, al que no denuncien, al que fue, al que no fue, tendrías que quemar, creo que tendrías que quemar tu centro de salud, para que no te venga tu cartón, no, igual te lo dan, así que, eso, ¿otro consejo que puedas dar? No, no, que más que todo, cómanse en ala de talento humano, bueno, eso sí es un consejazo, este, no, sobre todo igual también, estudien bien, para poder, para que puedan trabajar bien, y tranquilos, para que después no le estén diciendo, por su culpa, este se murió, y, y no regaten tanto, o sea, no bajen tanto los precios, de los certificados médicos, eso también es verdad, o sea, no, no regalen, o sea, no vayan a comer, no dañen el mercado, no dañen el mercado, las cosas, ni se vayan tan a los techos, ¿cuánto es un precio bueno, para un certificado médico? Ay, si no sé, porque depende para cuántos días, y todas esas cosas, un día, yo lo digo por días, creo que cobran, como 10 dólares, algo así, no sé, yo 10 dólares por día, me parece, bueno, y los mando siempre con desgarro, perianal, ya, diarrea explosiva, oh, ya, pérdida de los pliegos anales, ya, chicos, entonces, bueno, igual, sigan allí, nos vemos en una próxima oportunidad, pues, y muchas gracias, no se olviden, compré los uniformes del doctor Matasano, para que coman toda esta gente, pobre, que llega a mi casa, gracias, 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 gracias,